Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? No he podido aguantar para compartir con ustedes esta pedazo de noticia. Este lunes vendrá el Manchester City a por Messi y la oferta es brutal, quizás la oferta más grande de la historia del fútbol. Este lunes vendrá el presidente del Manchester City con una oferta astronómica. 100 millones de euros más tres jugadores, tres cracks del Manchester City. Esos tres cracks son Eric García, Bernardo Silva y Gabriel Jesús, el delantero de Brasil. Sinceramente pienso que es una oferta maravillosa. Ya que Messi se va a ir, porque no hay remedio, pues al menos que el Barça reciba 100 millones y esos tres pedazos de jugadores que seguramente van a contribuir en la mejora del equipo. Y con esos tres fichajes, el Barça sí que va a aspirar a títulos importantes la próxima temporada. De todas maneras, estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.